Muy buenas, mi nombre es José Luis y he creado técnico review para haceros llegar de una forma sencilla y divertida a la tecnología. Espero poderos hacer review y daros mis impresiones sobre cualquier producto tecnológico, ya sean portátiles, cámaras, móviles, así como de las aplicaciones y cualquier tipo de gadget que caiga en mis manos. Perdonad si al principio soy un poco torpe, pero es que me resulta muy muy raro estar hablando solo delante de una cámara. Espero que os guste mi canal, seguirme en las redes sociales, suscribiros y así estaréis al día de todas las novedades que vaya poniendo. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.